¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Aplicación. Primera línea. Sigue. Fija y pasa. Fija y pasa. Fija y pasa. Fija y pasa. Ahí está. Listo. Sigue. 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 Dale. Fija y pasa. Dani ganó gol. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Sigue! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué 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 pasa, Gracias. Ahí está, sería la primera del otro. Baja, 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 baja. Sigue, 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 mira. Dale, eso es. Fiji pasa. Dale. Por la, por la. Ahí llegaste súper bien. Fija y pasa otra vez. Ahí, toda la experiencia. ¿Pues la habilidad del juez? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Cualquier otra que vaya a salar, se va a ser capaz. Dale, sube. ¡Visto! ¡Cuidado, cuida! ¡Ahhh, gracias! ¡Basta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Ale! Bien bonda Dani Tiene ayuda aquí Gracias Luisito, bien bonda 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 Gracias Luisito Gracias Luisito, bien bonda Gracias Luisito, bien bonda Gracias Luisito, bien bonda Hola 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 Sigue, sigue, sigue Sigue Calma otra vez Calma otra vez Sofi Ahí en medio Dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Corre ahí! ¡Dale! ¡Está buenazo! ¡Vacá! aportamos Gracias. 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 Ponga pasalo un seleccion. Salida labia. Ahí está, vuelta. ¡Ponga! ¡Fusión de tu marca! Salida labia, dale. De cabeza. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Salida labia. Mira adelante, mira adelante, Kiti juega. Mira adelante, mira adelante, dale. ¡Vale, cheque! Mira adelante. Primero abrazo. Por delante, Eduardo. Por delante. Bien adelante. Bien adelante. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vale, cheque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vemocidad, velociedad, dale Dale, 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 dale Sigue y Dale, dale, si está haciendo bloqueo Tienes que ir con el tío, a la hora Ya va a estar juntos Eso es Sofis Sofis, que se trata Solta la radio Bien, listo Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Borla, 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 ven Venga, rebote, venga, rebote Casi viene la salida Dale, dale Todo es rápido Hasta la parte posicional Si no puede salir a ser rápida Sabe un guay Está cansado Todo es más juntos Vale Bien ¡Gracias! Gracias. Contreras. Y ahí la fijación es... Cuatro. Si... ...un, dos, tres... ¡Sié! ... ... ... El jugador a suelta la mano y tiene que ir pegada. Hay que soltarla y viene a esa mano. Acá defendió el 2 contra 1. ¡Eso es! ¡Bien leí el Don Diego! ¡Bien aprovechado! ¡Bien! ¡Bien! Una progresión! ¡Dale! ¡Tiro! ¡ Virtual! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Baja, baja, baja! Tiro, ¡baja, baja! Ponle ahí, ponle el bote, ¿no? Bueno, recuerda cuando pido que salga el campeón, y si, porque si no tenías más, vamos a un trabajo. ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Dale, consientá acá! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar ahora! ¡Polección y contacta! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Sigue Dani! ¡Viene progresión ahí! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien Cuanto, dale Ahí, Sofi Bien, bien, bien Dale, eso es, dale Recueramos ¡Vamos! ¡No se puede estar pegados! ¡Venme! ¡Venme, venme! ¡Venme! ¡Venme, venme! ¡Venme! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¿Pase? ¡Sí, sí! ¡Sofí! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ... Ponles lo que paseas, con tantas 9 metros. Que te estoy dando mucho espacio. Alegre a la primera y acercárate lo que hace... ¡Gracias! 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 ¡Está cansando! ¡Oh! ¡Oh sale la 10 metros! ¡Dale! 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 ¡Acelera! 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 ¡Sigue! 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 ¡Acelera! ¡Acelera significa seguir! ¡Sigue! ¡Fácil! ¡Corre! Fácil, corre! ¡Vale! 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 ¡Cole! ¡Vale! ¡Corre! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! Dali, ahí cuando llegáis, pista, bote, vuelve rápido, vuelve rápido, dale, el partido no termina, no te faltan los 3 a los mismos, porque es 4-10, adentro Dali. Dale a la vez, sigue, sigue, sigue. Dali y dale. vamos a recuperar vamos a recuperar Tres, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Si, cuida ready la chica, cuida, suena. Ale. Entró la vieja. Colorado. Ahí está, ahí está, ahí está Dale ¿Quién le juega, quién le juega, quién le juega? Mira, mira, dale Ahí está Ahí está Deja ir, deja ir Jote más cortito sudo Vení acá arriba, estén doblando como un básico Chicas, concentradas, nos quedan dos Concéntrate, dale Dale, dale Dale, este, este Bien Bien Sigue Chela Chela Zulva, tranquila Vuelta Vuelta ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, chuta! ¡A ver! ¡Víctor, la piscaria a pasar! ¡Pica y pasa! ¡Pica y pasa! ¡Pica y pasa! ¡Dale! ¡Dale, chelas! ¡Sofi, fue lo que hicieron presidencia! ¡Dale, dale a la cancha acá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!